Esta nueva actividad es para trabajarlos con los más pequeñitos, 1, 2, 3, 4 y 5 años. Este juego es genial para la identificación auditiva. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues yo compré este tipo de tubos, un tubo PVC, y les coloqué dos tapas que también las encontré en la ferretería. Bastante económico me salió. Yo tengo acá cinco tubos con los mismos tamaños, con sus tapitas y demás. A cada uno le coloqué objetos diferentes. Por ejemplo, le coloqué tres, le coloqué dos, le coloqué dos, le coloqué dos, le coloqué dos, le coloqué dos. Entonces lo que van a hacer es, los estudiantes van a escuchar, ¿qué puede haber acá? Y así ellos van identificando cada uno de los objetos que aparecen dentro de los tubos de PVC. Cuando son pequeñitos, y coloco cada una de las tarjetitas frente a ellos para que ellos puedan señalar, si conocen la respuesta. Espero les guste muchísimo esta actividad. ¡Gracias!